Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenido a un nuevo video del canal PandoraVox. En esta ocasión les voy a hablar sobre la biografía de Masakatsu Katsura. Les cuento un poco. Yo había hecho un video hablando sobre la serie DNA al cuadrado, pero me quedó como muy largo. Duraba 40 minutos, así que decidí cortarlo y hablar un poco sobre este autor, que hay mucho para hablar. Primero voy a empezar hablando sobre la vida de él, y después las series y obras cortas que realizó. Nació el diciembre de 1962, en la ciudad de Fukui, Japón, por lo que ahora tiene 57 años. Él no quería ser un mangaka, como la mayoría de los mangaka sueñan con ser de chico. Estaba más interesado en las películas, le gustaba leer novelas. Pero tenía mucha habilidad con el dibujo, así que decidió anotarse en un concurso llamado Tetsuka, que como premio había un equipo de música copado. Así que en 1981 se anotó y quedó segundo. Y bueno, al año siguiente volvió a anotarse y consiguió el primer premio. Y bueno, de ahí la revista Jean M. Jean se vio interesado y bueno, empezó a publicar su primera serie, que fue Wingman. Y de ahí no paró de dibujar. Bueno, a continuación voy a hablarle de la obra, de las series cortas y las series más largas que él publicó. Para no andar editando y poniendo los datos, se me ocurrió buscar esta revista, Laser, que venía bastante bien las obras y cómo está, me gusta cómo está diseñado. Y de paso mostrarle un poco lo que era la revista. Otra cosa antes que me olvide, que yo por medio de esta revista, por ahí conocí el autor y me animé a comprar los mangas más adelante. Y estaba bueno, en ese tiempo no había internet como ahora y uno se informaba con esta revista leyendo. Y hacían un poco la propaganda. Acá un poco la definición del autor. Romance y paja, la paréntesis perfecta. Curoteta y amor. Pero hay que reconocer, está muy bueno el combo que él hace de historias fantásticas con romance y un poco de ecchi. Y comedia. Tiene muchas escenas que te hacen gada de risa. Acá, esto lo leí antes, el video está bueno. Tiene algunos datos curiosos que, por ejemplo, coleccionan zapatillas y le dan muchos detalles a los dibujos de zapatillas. Después acá que grabó algunos, tres temas de los OVA de Video Giray y de Winman también grabó opening y ending. Después acá, esto, en 1986 tuve un accidente. Eso yo lo había leído en otro lado hace poco. Que estuvo mucho tiempo en cama cuando hacía Winman y mejoró bastante la técnica en ese tiempo. Por lo que hay muchas tapas de Ys que son muy reales, parecen las portadas. Después otra cosa que es fanático de Batman mete una escena en Zedman que esa escena que se lo ve, que están en el cine viendo la película. Y bueno, después en 2008 hizo un dibujo de Batman que está muy bueno en diseño para un muñeco de Bandai de The Dark Knight de la película de Christopher Nolan que está muy bueno en el dibujo que hizo. Y después, bueno, otra cosa que acá no mencionan pero que es como es amigo de Toriyama por lo que acá está el libro que hizo con él. Toriyama hizo el guión pero bueno, él hizo los dibujos. Y que está bueno que le hizo la recomendación de que haga la técnica fusión fue gracias a Katsura porque en ese tiempo Toriyama como que quería crear más personajes que sean más poderosos que que Vegeta, que Trun, que Gohan y le dice Katsura ¿Por qué en vez de crear personajes ¿Por qué no los unís? Y hacer la técnica fusión. Así que gracias a Katsura ya tenemos la fusión. Un groso. Y bueno, acá... Uy, se me cerró. Acá empiezo a mostrar las obras. Bueno, como mencioné recién Windman que fue la primera que empezó a publicar de 1983 a 1985 consta de 13 volúmenes y acá hay un poco de imágenes. Más que nada empezó con el tema de una onda Power Ranger así, eran superhéroes ese estilo que estaba de moda en esa época como Ultraman y después bueno hicieron una serie de TV que lo ayudó mucho a promocionar lo que él hacía. Acá no llegó pero en Japón tuvo mucho éxito. Después Bander de 1985 y 1986 que consta de dos volúmenes que también es una especie de de robot al estilo Ultraman. Present from Lemon son dos volúmenes de 1987 que es la historia de un chico que quiere ser cantante y ahí dejó de lado lo fantástico. Y bueno, acá para mí la mejor que es Video Gear Eye de 1989 a 1992 que consta de 13 volúmenes y después bueno están los Video Gear Len que son dos volúmenes más que es otra historia en el futuro el protagonista ya es más adulto y la historia de otra chica Video Gear Acá hay un poco mis imágenes después acá está la película Live Action que dice que es malísima así que no la pienso ver Acá los seis ovas de Video Gear Eye Ah tuvo una especie de ovas y está muy bien hecha la recomiendo está muy bien adaptada Video Gear Novel una novela Acá es lo que quería que decía la continuación que es Video Gear Len que son dos volúmenes Después DNA al cuadrado que es de 1993 a 1994 que consta de cinco volúmenes que también ahí lo publicó Ibrea Acá la tengo Y bueno, acá acá como pueden ver también como un homenaje que le hizo a Toriyama que hacen el autor se convierte como en un super Saiyajin después más adelante le voy a hablar de esta obra está buena también y también tiene un anime de doce capítulos que yo lo busqué y está muy bien hecha la animación y está muy bien adaptado a ver continúo con Shadow Lady que también es como una especie de Batman tiene alitas de murciélago una especie de Batman femenino ahí está perdón que no enfocaba bien y bueno es de 1995 y cuenta de tres volúmenes esa me gustaría leerla por Scam lo bueno de esta cuarentena es que voy a aprovechar a leer todo esto que no se consigue acá en Argentina y después haré otro video contando un poco después Ice que es de 1997 a 2000 que contas de 15 volúmenes esta serie la empecé a leer por Scam pero nunca la terminé pero me pareció muy buena estoy esperando conseguir una una mejor versión a la que está acá porque es muy mala muy chota la que publicó Ibrea que dividía los tomos por la mitad y muy mala calidad así que tengo ganas de conseguir la Cansen van de de Planeta que está muy buena acá dice lo que del autor que mejoró varias veces la portada hasta cuatro veces decidió hacer distinto diseño es muy exigente acá algunas de la Shonen Jump algunas portadas en las que estuvo acá Zedman había hecho un buen shot de 1995 que era un volumen y después bueno empezó a publicarla en serie larga y terminó en 20 volúmenes esto es una colección que sacó el autor después después acá hizo diseños de personaje para loba de Iria que es una especie de la protagonista de N al cuadrado me acuerdo mucho que viaja en el futuro acá unos tres libros después publicaron en 1998 que son ilustraciones de la serie más conocida Zedman de N al cuadrado Winman Shadow Lady que también me gustaría conseguirlo un día después qué más acá mencionaba un box de Ys que venía con varias cosas que decía que era un robo que salía muy caro en esa época salía 400 pesos era como mucha guita para acá el nombre M que es una serie corta otra serie corta que es Doctor Chambari que es una historia de vampiros que también me gustaría leerlo ya que no está publicada acá que parece muy buena la la historia después acá video game Love and Destroy es un video juego que salió para Playstation de 1999 yo lo quise jugar pero está todo en japonés y decidí un video en Youtube de un loco que lo juega es con más que nada son una historia animada que vos tenés que tomando decisiones y estos tres personajes te acompañan y vos manejás un robot te tenés que pelear con monstruo una onda Evangelion y bueno aparte de este acá lo que hizo fue los personajes de Love and Destroy para Playstation 1 después ahora actualmente está haciendo Astral Chain hizo el año el año pasado salió el juego que también hizo el diseño de personajes es un juego muy bueno que son policías futuristas y parece muy copado y está bueno en los diseños que creó para Nintendo Switch y bueno por último actualmente está haciendo diseño personajes de anime hizo de Tiger and Bunny que es una serie de 25 episodios y parece bastante buena la historia son unos superhéroes que están en un reality show y tienen que hacer misiones para conseguir puntos y el que queda en primer lugar es el que gana así que parece interesante ya salió hace varios años creo que 2007 2008 por ahí así que me gustaría ver el anime a ver qué tal es y está más que nada en eso actualmente la verdad que uno quisiera que siga publicando mangas pero bueno ya está grande y ya demasiado es muy interesante trabajar para Shonen Jam porque trabajan como 12 horas por día y como que es muy estresante lo dice en una de las entrevistas que leí y pasa eso con autores que se terminan cansando porque es muy exigente tienen que publicar es semanal un capítulo por semana y se terminan echando las bolas entonces el loco ya es millonario y no tiene la necesidad de estar en esa situación así que más que nada se dedica a hacer personajes o cosas para videojuegos entonces por ahí uno le da bronca que Togashi que no tenga todo parado pero bueno también pasan esas cosas yo para mí le tenían que dar más tiempo y cuando de a poco cuando él quiera que vaya presentando lentamente si no se termina cansando agotando después otra cosa estaría bueno que la editorial Ibrea mejore más que nada las series de Ice que son como mencioné antes que no están tan buenas ediciones o de Videokirai que ya tiene unos años necesitaría una reedición con sobrecubierta un poquito mejor y también para los chicos de ahora que conozcan estas series que son clásicas y están muy buenas yo para alguien si quiere empezar con este autor recomiendo DNA al cuadrado que son 5 tomos y está buena la historia pero en realidad si les interesa el autor para mí Videokirai es la mejor serie son 15 tomos no es tan larga y me gusta más que DNA al cuadrado y después bueno Zedman pero ella es más Seinen es más adulto pero una banda así superhéroes y son 20 tomos que tampoco es tan larga pero todavía no terminé tengo que terminar de leer los últimos dos tomos así que no sé qué tal está el final así que bueno esto fue todo espero que les haya gustado el tema de hablar un poco sobre este autor y contarle un poco datos interesantes así que bueno si les gustó el video suscríbanse al canal y compartanlo y denle me gusta así que bueno la próxima voy a seguir hablando sobre estas series un poco más en profundidad sobre cada una de las que tengo así que bueno hasta la próxima la próxima